¡Buenos días! Buenos días. ¿Qué hora es? ¿Sabes cuánto tiempo llevo aquí? ¿Esta es la licitación? Ah, sí. ¿Ganaremos? No hay otra opción. Debemos hacerlo. Puedo ir si así prefieres. Esto no será un trabajo nada fácil, Baris. Requiere preparación. Estoy listo. ¿De verdad? Vamos. Dime lo que sabes. Permiso, ¿puedo pasar? Adelante, no hay problema. Según las condiciones de la empresa contratista. Se enumeran las cláusulas. La mayoría ya las conocemos, pero si prestamos atención a la novena, dice que para el 25% de la licitación se requiere un aval bancario previo. Puede que parezca algo malo al principio, pero no es así. Baris, oye, ¿cuánto leíste eso? Anoche le di un vistazo. ¿Un vistazo? Hola, tío. ¿Dónde? Genial, allí voy y lo veremos. Muy bien. Hijo, ¿qué sucede? No es nada. Si quieres, puedo ir a Ankara. Adiós. Pero... Ya nos vemos. Hola, Pelín. Estoy muy ocupada. ¿Qué haces tú? Mi madre no está. ¿Por qué la buscas? Pelín, dime qué sucede. ¿Me lo vas a decir o no? No. No. ¿Y a quién me dará? ¿A Kashan? ¿Qué sucede? Por Dios, Pelín no tiene nada que hacer que ya te lo contó. ¿Cuándo pensabas decirme cuando pusieran los anillos? Traté de impedirlo. ¿Dónde está Jalil? Espera, hija. No grites, por el amor de Dios. Espera un momento. Te lo contaré todo, lo prometo. ¿A qué te refieres, madre? ¿Cómo haces eso sin preguntarme? Que no grites. Siéntate. Esta mañana fui a hablar con la madre de Kazim. No vendrán a pedir tu mano. Mamá, ¿quién se cree él? No es mi padre. ¿Cómo puede hacer eso? ¿Dónde está? Hablaré con él. No hagas nada. No es el momento. ¿Para qué hice todo esto? Mantén la calma. Madre, madre, escúchame. Tú escúchame. Si lo revelas ahora, nos van a descubrir. Estaremos acabadas. ¿No confías en mí? ¡Ah! ¡Ah! No confías en mí. ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video.